Y pedía mano, sigue el Vasco, Mancilla gol, 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 es peñarol de Mancilla, de Brian Mancilla, pero que jugada del Vasco, que jugada de Aguirre Garay, se mandó y lo buscó en el segundo, Pablo Mancilla, en el arranque del segundo tiempo, minuto y medio, peñarol 2, Sudamérica 0. Una jugada del Vasco, como si el tiempo no hubiera pasado, recibe, él no va a sacar el lateral, y ahí va, y ahí sale, y engancha, y sigue, y sigue, se mete en el área y sabe que si lo tocan es penal, y pasa entre dos, y no pueden, apila lateral, volante y zaguero, una gran maniobra, y después Mancilla, solo tocarla, solo empujarla.